Aquí les traigo una reseña express, pero en un video más largo porque de 60 minutos, digo 60 segundos no me alcanzaba. Y quiero reseñar al menos por un poquito La Noche de la Telorco, que en un short que subí hace unos días comenté que en mi opinión es el libro más perturbador que he leído en mi vida. Y lo sigo pensando, o sea, yo creo que nunca en mi vida, en cualquier libro de terror o de lo que sea que lea, me va a perturbar tanto como este lo hizo. Y es porque la historia es muy dura. Primero que nada, La Noche de la Telorco de Elena Ponatoska es literalmente como si nos contaran, ¿no? Es un libro armado en como 200 testimonios, o sea, esta señora Elena juntó muchos testimonios de muchas personas y los unió cronológicamente para que pudiéramos conocer la historia. El libro pues cuenta la masacre de la Telorco, ni siquiera la noche, en donde el ejército abrió fuego en contra de los estudiantes. Debido a un complot de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, sobre todo de Luis Echeverría. Y este libro pues nos narra todo. De hecho al principio no inicia con el texto, sino que durante las primeras páginas del libro tenemos unas cuantas imágenes relacionadas. Que de hecho muchas no las puedo poner para que se den una idea, porque o me bajaría en el video simplemente por ética, no lo haría. Porque son imágenes muy fuertes y todas son reales. Eso, yo creo que eso es lo que más miedo da, saber que todo es real. No es una novela muy larga, no es de 280 páginas creo, y está dividida en tres partes. Que serían ganar la calle, que nos cuenta lo que sucedió antes de la noche de la Telorco, y lo que sucedió después, pero con los que estuvieron presos en el Lecumberri. Ya que muchos de los estudiantes que hicieron propaganda, pues los encerraron en el Lecumberri, lamentablemente. Y de hecho, miren aquí, a ver, voy a abrir una página al azar y seguro lo pueden ver. O sea, seguro se puede ver que aquí hay como nombre, o sea, hay un párrafo de texto y hay un nombre. Y es porque es el testimonio que dio esa persona. Por eso el libro puede que se tenga un poco raro de leer por su estructura. La segunda parte es la noche de la Telorco, en donde nos cuentan cómo sucedió todo, los testimonios que dieron algunas personas sobre cómo lo vivieron, lo que sucedió después totalmente, y cómo no hubo repercusiones en ese momento. Y finalmente, por ahí de la página 275, la cronología, que conecta ya todos los hechos de manera cronológica para que nosotros los podamos entender más fácilmente, porque debido a que son testimonios, la historia se puede enredar un poco. Les voy a ser sincero, no es un libro cinco estrellas. De hecho, para mí creo que es un libro de 3.2 estrellas, porque aunque sí es bueno, su estructura y todo eso hace que en ciertas partes sea algo aburrido, pero cuando pasan cosas hasta es difícil de leer, porque es muy grotesco y no es por morbo, es porque así pasó. Entonces es una obra que no puede ser criticada por esto, pero que sobre todo si eres mexicano te recomiendo mucho leer. Perdón si el video fue muy corto, pero es que creo que es mejor que la leas, solamente ten cuidado porque sí es contenido muy explícito. Pero bueno, nos vemos. Gracias.